Monseñor Gabriel Mestre, Obispo de Mar de Plata, aquí a Santiago en estos días por el Congreso Mundial de la Pastora del Turismo. La Pastora del Turismo en vuestra diócesis es presente desde mucho tiempo y hace un protagonista en ustedes, en todos los sacerdotes, los laicos, que trabajan mucho en este campo. ¿Puede nos diera alguna cosa que se hace exactamente en vuestra diócesis? Por supuesto, con mucho gusto. Nuestra diócesis es una diócesis muy joven de América Latina, 65 años de edad. Y bueno, no tenemos una tradición histórica religiosa fuerte como tienen algunos lugares de América Latina y sobre todo como lo tienen muchos lugares de Europa y del cercano y del Mediano Oriente. Pero tenemos en nuestra diócesis lo que técnicamente podríamos hablar de un turismo receptivo que viene al mar, que viene a la experiencia de la plaza. Aprovechamos esta oportunidad y buscamos ser lo que hoy el Papa Francisco dice, una iglesia en salida, para salir al encuentro de los hermanos turistas y poder brindarles a aquellos que son católicos y practicantes una buena acogida cordial en la misma iglesia que ellos vivencian en sus respectivas comunidades. Que pueden experimentar que están en la comunidad, que pueden tener servicios adecuados en las celebraciones de la Eucaristía, en las celebraciones de la confesión, en los ámbitos propios donde pueden querer participar en los horarios adecuados para alguien que es turista y que durante el día quiere estar en la playa, a la tarde, a la noche, tenga la posibilidad de alguna adoración, algún encuentro, alguna exposición con respecto a algún tema religioso o algún tema social abierto a la dinámica de la fe que pueda ayudar. Y por otro lado, asumimos el desafío de que el turista, que por ahí no es católico practicante, pero que en el momento que está descansando es más permeable, poder tener una propuesta de anuncio. De anuncio cristiano en perspectiva de salida, como decíamos al comienzo, y justamente a través de reflexiones en torno a la casa común, que es un tema muy propio a partir del audato si del Papa Francisco, que ya venía en la reflexión del Papa Benedicto y de San Juan Pablo II, bueno, poder establecer un diálogo donde la naturaleza, el mar, las sierras, el descanso, nos conectan justamente con la belleza de la creación y a partir de ahí poder tener un encuentro con Dios. El ámbito deportivo de manera particular, con lo que implica de bueno para la salud física, pero también para la salud psicológica, mental, y sobre todo, en lo que implica de disciplina, es un ámbito también que nos permite dialogar y aprovechar estas circunstancias para hacer el anuncio gozoso del Evangelio que siempre nos ha recordado Jesucristo y que el Papa Francisco nos insiste constantemente, particularmente en el documento Evangelio y Gaudium. ¿Qué son los turistas que vienen a Mar del Plata del mismo país o algo de afuera? Fundamentalmente es turismo interno, el 90-95% es turismo de Argentina. La ciudad de Mar del Plata aumenta en los meses de verano un 50% y las localidades más pequeñas, Pinamar, Villa Gesell, Miramar, Santa Clara del Mar, Necochea, la población aumenta al doble en enero y febrero, con lo cual es una verdadera presencia multitudinaria que tenemos que aprovechar para acercar claramente el mensaje de Cristo. No solamente donáis, sino recibís muchas de estas personas en experiencias buenas que traen. Totalmente, sobre todo las personas que son miembros de las comunidades parroquiales o de los movimientos que se acercan y enriquecen a nuestra comunidad, digamos. De hecho, hay muchos que vienen a cantar con la guitarra en las misas o a leer las lecturas en la Eucaristía, colaboran en las celebraciones. Y además, obviamente, este aspecto comunitario nos permite justamente que el aporte de los turistas enriquezca y dé trabajo y dignidad a muchos lugares o poblaciones donde en nuestra zona, lamentablemente, por dificultades históricas de empobrecimiento, bueno, realmente hay situaciones de pobreza estructural. Se sabe que usted es algo, un obispo que nada, si compete, ¿no? Podemos decir, ¿esto qué pasa cuando la gente sabe que el obispo está nadando y competiendo? Las reacciones han sido más bien siempre positivas, digamos, ¿no? Me da la posibilidad de, en estas experiencias que son seculares y mucha gente no es creyente, como saben que el obispo practica natación durante el año en pileta porque hace mucho frío, bueno, me invitan en verano a nadar, de hecho promuevo, voy con las autoridades y aparece un modelo de alguien que tiene 54 años y que se sigue cuidando para poder servir mejor y, bueno, voy con los ornamentos propios del obispo, bendigo el comienzo de la competencia y después me voy a un lugar, me cambio y aparezco con, bueno, los elementos propios para poder nadar, la gorra, las antiparras, la malla y nado. En general, la actitud de la gente es muy, muy positiva, muy receptiva y lo ven con un aspecto de normalidad que a veces piensan, bueno, que el obispo o que el sacerdote no tiene este tipo de experiencias que realmente nos hace mucho bien y nos enriquecen a todos. Una iglesia en salida y que sabe algo, nadar. Sí, los sacerdotes no son suficientes cuando hay muchos turistas, ¿cómo haces? Bueno, ahí tenemos la ventaja de que muchos sacerdotes del interior de Argentina y de la ciudad de Buenos Aires vienen a descansar a nuestra diócesis. Ahí tenemos varias parroquias de las turísticas que están armadas con algunas pequeñas casas o lo que son las habitaciones propias de la catequesis durante el año. En verano se transforman en habitaciones para que los sacerdotes puedan venir ellos a descansar. Van a la playa, caminan, hacen deporte, pero a la mañana temprano o a la tarde, noche, más tarde, celebran la Eucaristía y dedican algunas horas a la confesión. Y esto permite justamente, bueno, abrir el abanico de horarios para que la multitud de turistas que vienen puedan tener realmente este espacio de acompañamiento espiritual en la Eucaristía, en el sacramento de la confesión o a veces en el diálogo del acompañamiento espiritual. Muchas gracias. Esperamos que haya un nuevo convenio o que no sabemos cuándo en Mar de la Plata, un convenio mundial de la pasta del turismo, como aquí. Con mucho gusto. Si se llega a definir en algún momento eso como realidad, la diócesis de Mar del Plata y la Conferencia Episcopal Argentina abriremos los brazos a cualquier tipo de encuentro que sea, bueno, planteado y solicitado por la Santa Sede. Gracias a uno, Monseñor Gabriel. Un gusto. Gracias. Gracias.